Música Habitantes del parcelamiento Santa Rosa, ubicado en el municipio de Santa Lucía, Milpas Alta, Zacatepeques, estrenaron 430 metros de carretera adoquinada, lo que les traerá grandes beneficios, pues ahora cuentan con un mejor acceso para salir e ingresar a sus comunidades, así como para transportar los productos que se producen y cultivan en el área. Me siento bien contenta, porque toman parte de todo lo que es nuestra aldea, lo cual ninguna autoridad ni presente ni a las que se han ido, hemos tenido la ayuda que hemos tenido de TREXA. Nosotros los recibimos de la mejor manera, súper agradecidos, porque al final del día fue un gran beneficio, tanto como para los niños, hasta para los de las industrias, los de sus empresas, fue demasiado grato. La obra fue posible gracias al aporte de materiales de construcción entregados por Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A., y de los vecinos del lugar, quienes también contribuyeron con materiales y mano de obra. El proyecto ejecutado en el parcelamiento Santa Rosa de Santa Lucía, Mil Paz Altas, consistió en la construcción o la pavimentación, podríamos decir, de 430 metros de camino por 7 de ancho. Entonces, la verdad, sí nos pusimos muy contentos cuando nos dijeron que TREXA nos podía dar el apoyo para adoquinar todo este sector. Sí, es un sector, creo que es un poquito más de un kilómetro. Entonces, la verdad es que empezamos a reunirnos todos los vecinos y a través de varias reuniones se formó el comité ya para poder ver cómo se iba a trabajar el camino. Entonces, la verdad es que sí nos quedamos muy contentos, estamos muy satisfechos con el trabajo. Yo sé que todavía hay muchos lugares sin luz. Precisamente, yo tengo muchos años de estar acá y luché mucho desde cuando se puso la luz en los inicios. Y todavía padezco de que se queman aparatos porque no hay luz. Aldeas donde tengo muchos ahijaditos que todavía no hay luz. Por ejemplo, la cumbre. Por ejemplo, aquí en La Pinada también no tenemos luz en todas nuestras calles. Y hoy, pues, estoy contenta por este proyecto. Para todos los vecinos, con este proyecto se resolvió un grave problema, ya que durante muchos años el acceso fue complicado. Ahí sí que las estaciones eran las que nos afectaban para la época de invierno. Era un problema entrar acá, porque el agua nos dañaba un poco más el camino. Y ahí era donde se nos dificultaba entrar, porque o se quedaban atascados algunos vecinos, o cosas que siempre sucede cuando el agua viene a afectar los caminos. Con el esfuerzo y trabajo en equipo entre los comunitarios y TREXA, la carretera se concluyó en tres meses. Los representantes de TREXA han sido unas personas demasiado respetables, honorables, muy responsables también, porque desde que vinieron acá, en ningún momento vinieron con el afán de mentirle a alguno de nosotros. Más sin embargo, nos apoyaron y hasta ahorita acá están. La verdad, no es por nada, pero siempre fueron personas muy educadas, muy respetuosas.